Y ahora con ustedes, Lourdes Chacón Lourdes Chacón Ay, huepa Con Lourdes Chacón Vamos todos que parranda que se sienta la alegría Bailemos toda la noche con la tambora y la guira Desapemos la cerveza y a beber todos con ganas Que seguiremos la fiesta desde hoy hasta mañana Lourdes Chacón Lourdes Chacón ¡Guau! ¡Guau! Yo tengo un hombre bueno que todo me lo da Donde quiere que voy a mi lado siempre está Él me dice que estuviera todo para mí Nunca me dejes solo, no sé vivir sin ti Dicen las malas lenguas que lo tengo encojao Yo no le prendo vela, solo le doy un velao Dicen las malas lenguas que lo tengo encojao Yo no le prendo vela, solo le doy un velao Soy lluvia pura candela, soy dulce como la caña Soy lluvia pura candela, soy dulce como la caña Sabor yo llevo la pena, soy el franfro a la suñana Sabor yo llevo la pena, soy el franfro a la suñana ¡Tú eres Chacón! Lleguenme cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, la linda cachita, la rumba caliente es mejor que el fox Oye mi cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, la linda cachita, la rumba caliente es mejor que el fox Mira que se ropen ya de gusto las maras, casi el de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así en francés y también en alemán Y se aleja en irlandés y hasta en musulmán Pa' la rumba, no hay frontera, pues se baila hasta en el polo Yo la he visto bailar con él, hasta en musulmán ¡Tú eres Chacón! 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 Mis ojitos son ¡No! 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 Sí, mene, sí, claro que sí ¡Ay, sí! Desde Puerto Rico vengo para verte a Tinamán Desde Puerto Rico vengo para verte a Tinamán Y te traje un cuestaíto de la cosa de San Juan Yo te lo doy mañana Yo sé bien que a ti te gusta lo que traje de San Juan Yo sé bien que a ti te gusta lo que traje de San Juan Pero te lo doy mañana, hasta mañana no hay nada Pero te lo doy mañana, hasta mañana no hay nada Yo te lo doy mañana Mañana te lo doy Mañana Yo te lo doy Descaíto de la cosa de San Juan No lo comparto con nadie, te lo traje a Tinamán No lo comparto con nadie, te lo traje a Tinamán Yo te lo doy mañana Yo te lo doy mañana Mañana te lo doy mañana Yo te lo doy mañana Oye negrito mío, yo te quiero preguntar Oye negrito mío, yo te quiero preguntar Si te gusta lo que traje de la costa de San Juan Si te gusta lo que traje de la costa de San Juan Yo te lo doy mañana Yo te lo doy Mañana te lo doy, mañana, yo te lo doy Tú eres sano Yo te lo doy, mañana, yo te lo doy Mañana te lo doy, mañana, yo te lo doy 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 Yo te lo doy Mañana, yo te lo doy Mañana, mañana, yo te lo doy Mañana, yo te lo doy Mañana, mañana, yo te lo doy o más que antes. Pido un fuerte aplauso para La Vedette, chulísima. ¡Alud de Chancho! Dosíficame que en esto del amor no se puede abusar Dosíficame y guarda tu calor mañana quiero más abrázame poquito a poco porque mi amor se vuelve loco y no se sabe administrar amor, porque si tú me lo das todo, yo no sabré buscar el modo para decir no quiero más Dosíficame que en esto del amor no se puede abusar Dosíficame y guarda tu calor mañana quiero más Dosíficame que en esto del amor no se puede abusar Dosíficame y guarda tu calor mañana quiero más Abrázame cariño mío abrígame si tengo frío que tengo el alma tropical cariño no me des martirio que si mi amor es como un lirio mi corazón es de cristal dosíficame mi corazón es de cristal